Hola mis amigos, soy nuestro amigo Marcel, hoy estoy aquí con vosotros para presentaros la 41ª edición de mi último libro, presentando el mundo con Marcel, se mua, ojo, hoy vamos a presentaros la última receta incluida solamente en esta edición, es una receta nueva que aprendí durante uno de mis viajes por Sudamérica, es una receta mexicana, carne verdurita, mmmm, con ese sabor de allá, un momentito y ahora mismo lo explico, recetas por el mundo con Marcel, oh, aquí está otra vez Marcel, mmmm, vamos a empezar nuestra receta, tenemos aquí el primer ingrediente, mmmm, las zanahorias, aquí las tenéis, pero, siempre que tenéis que tener en cuenta, que una buena zanahoria, mmmm, una zanahoria exquisita, tiene que ser recogida en tierra, nada tiene en verma de Gozni, guaguerías de esas, porquería, esta zanahoria tiene que ser cuidada, animada, extraída una a una, por sabias manos, que la sea tan de la tierra, para que depositarla, no, 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 no. O sea, un café, un bocata, una cosita, ya te digo que... Tomata, que te pegue, es un buen viaje. Gracias, jefe. Venga, nos vamos. Buen viaje, tío. Una obra maestra, el aceite de oliva, o líquido, la sangre de la cocina. Ningún buen plato se puede hacer sin un buen aceite. Es imprescindible. Desde tiempos ancestrales, en toda la cultura mediterránea, el aceite siempre ha sido fuente de salud. Recuerden, el aceite es muy importante. El aceite es bueno, virgen, puro, extra, de oliva. Siempre tenéis que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar vuestro aceite. No vale cualquiera. Hay veces que en supermercados venden aceite de muy mala calidad. Aseguraros, amigos míos, siempre, 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 de tener en vuestra cocina, el mejor aceite. No, 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 no. Pero, ¿qué coño hace ese tío en los motocos? northeast!! No, 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 no.... Esto es, ¡sus curhé! Consejo de Paxel, consejo de amigo, consejo de salud. Vamos a ver. Todo buen plato, que tiene salsa o cualquier tipo de carne. Tiene que estar acompañado de buen pan. ¿Cómo te pillan? ¡Te meto un pillaje! ¿Qué es lo que me gusta? Aparé, sin empleo. Corriente. Recetas por el mundo con Marcel. Y por último, pero no por ello lo menos importante, la carne. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Ay, por el camino. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ay, no, 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 no. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vale, palabra, tu voy a enterar. No, mon petit collón. Es que vas. Ay, una recompensa para el que lucha, lucha en esta vida. Mmm, et voilà. Un rico plato de ternera estilo Jalisco. Con verduritas, crudités. Y recordad que esta receta solo la podréis encontrar en la última edición del libro. Recetas del mundo con Marcel. Y a Marcel, ¿sabéis qué le podríais encontrar todos los días en el restaurante? Javier Navarro. Ya sabéis, la calidad es lo primero. Compré mi libro. Y comprarás salud. Recetas todo el mundo con Marcel. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!